Muy buenas cracks, que tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Robert B. Bueno chicos, pues estamos aquí, muchos de vosotros os preguntaréis cómo hace muchísima gente para ganar Liga y Copa con cualquier equipo. Con cualquier equipo de cualquier Liga y nosotros lo hemos hecho y lo estamos haciendo prácticamente en cualquier Liga y es una auténtica locura. Y lo quiero compartir con vosotros para que vosotros también hagáis este tipo de cosas. Como veis, se ha acabado la temporada chicos, hemos elegido a un equipo bastante mediano de la tabla con el Wolverhampton, pero la verdad es una auténtica locura lo que hemos creado, o sea, hemos creado un equipo, hemos creado un equipo muy top de la nada y lo hemos hecho campeón, lo hemos hecho campeón tanto de Liga como de Copa. O sea, fijaros aquí en 20 minutos, 4 goles, es verdad que es ante la máquina y bueno, nosotros ya teniendo el equipo súper formado, pues es ya muy, pero que muy difícil que nos ganen. Vamos a simular, vamos a saltar, a ver cuánto hemos quedado, pues si hemos quedado me parece que vale 5-0. 5-0 y fijaros chicos, obersear también las tácticas que vamos a usar, la alineación, los tipos de jugadores, todo. Porque fijaros, es una auténtica locura y estos son solo los suplentes. Es 16 tiros, vas a dominar, vas a jugar increíblemente bien con cualquier jugador. Pues sí chicos, fijaros, hemos conseguido ganar tanto la Liga como la Copa, o sea, ha sido una cosa increíble, hemos sido número uno en todo, tenemos el billete para la Copa de Ganadores, para la Bundesliga, y es que fijaros qué locura de temporada hemos hecho, o sea, primeros, es verdad que bueno, hemos empatado un partido, hemos perdido tres, es una cosa normal chicos, es súper normal, porque ya que la gente te puede usar campus, hay veces que no estás bien, hay veces que depende de estas cosas, pero si eres muy regular vas a ganar la Liga en la Copa, y fijaros que hemos ganado la Liga sobre 5 puntos, teniendo un objetivo muy bajo, teniendo un objetivo muy bajo lo puedes hacer. Ya si consigues hacerlo ganando todos los partidos de la temporada, que es lo que estoy haciendo con otro equipo, pues a ver si se da, yo lo traigo al canal, porque la verdad es muy difícil de hacer, pero mira chicos, las tácticas y eso no son súper perfectas de ganar todos los partidos al 100%, hemos perdido partidos, no por goleadas, sino 2 a 1, cosa así, muy poco, pero fijaros que hemos conseguido hacer 140 goles en una temporada, es una auténtica locura, y esto solo en Liga, esto solo en Liga, en lista de entrenadores primeros, en valor de equipo, pues hemos conseguido ser primeros, con el World Cup, chicos, veis que hemos superado equipos como Liverpool, City, como los mejores de toda Inglaterra, y bueno, en goles pues hemos ganado de todo, porque he elegido la Premier, porque es una de las más competitivas, y en la que todos los equipos tienen oportunidades de ganar del primero al último, pero organizándolo, organizándolo bien. Pues chicos, esto ha sido muy simple, hemos fichado jugadores de los que os estoy trayendo al canal, de los más recomendados, que yo recomiendo sobre todo, pero vamos a empezar directamente por la portería, portería pues obviamente Donnarumma que ha sido espectacular, y hemos tenido un portero suplente que lo hemos usado a veces, hemos tenido más porteros suplentes, pero de ahí los hemos ido cambiando poco a poco, y de aquí chicos, en defensa, pues fijaros, tanto con Lucas Hernández, es que fijaros chicos, lo hemos usado de central, y nos ha jugado 19 partidos, y ha metido 3 goles y 10 asistencias, un central es una cosa de locos. Martelo, que lo hemos fichado hace poco, 5 partidos, pero ha jugado bastante bien. Koulibaly, que también lo ha hecho muy bien chicos, o sea, central muy recomendado. Davis, que es de los mejores laterales de los juegos, súper increíble, crece muchísimo, y veis que lo tenemos aquí en casi 100 de media, qué locura. Luego tenemos aquí a The Bridge, tenemos aquí a Jiménez, que también da muy buen rendimiento, aquí Lini, que no lo hemos usado casi, estos han sido más, un poco los suplentes, y Bonucci, que lo acabamos de fichar, ha jugado dos partidos, pero bueno, de suplente, más o menos. En centrocampistas chicos, como veis, uso 5, no uso más, no uso más de 5, porque son los que uso, y más o menos dos mediocentros ofensivos, y los demás todos mediocentros, o sea, da igual, pero es una auténtica locura. ¿Por qué? Porque fijaros Valverde, Valverde es más un poco mediocentro defensivo, por así decirlo, pero al ser joven, y tener muy poca diferencia entre ataques y defensas, lo puedes usar de mediocentro normal, y fijaros, 10 asistencias ha sido muy clave para ganar esta liga. Arthur, más de lo mismo que Valverde, o sea, estás muy parecidas, y a lo mejor un poquito más de asistencias, jugando un poquito menos de partidos. Rubén Neves, este ha sido mi mediocentro defensivo, hemos usado a veces la 4-3-3-A, o la B, depende, pero con la B, o sea, fijaros que también hemos tenido opción, y hemos jugado muy bien, o sea, son las tácticas que tengo en el canal chicos, que la verdad, vosotros las usáis, lo que pasa es que hay que tener organización, y fijaros chicos, muy bien aquí este Rubén Neves, Eriksen también lo ha hecho muy bien, lo que pasa que no ha tenido tanto protagonismo, y luego el que sí ha sido el top de todos, que es uno de los más chetados, media 91, Joao Moutinho, con 8 goles, 2 asistencias, ha sido el capitán del equipo, y el que ha dirigido este equipo, ha sido super top. Pero nos vamos ahora arriba del todo chicos, y empezamos por Gnabrys, jugador super recomendado, y fijaros, 8 goles, 5 asistencias en 10 partidos, con este empezamos, y al final se quedó como suplente, pero rindió muy bien, principio de temporada, mi extremo izquierdo titular fue Neymar chicos, en 29 partidos, 26 goles, 8 asistencias, cosa increíble, este Neymar, y mis delanteros chicos, mis delanteros que han sido, los he turnado, tanto Joao Félix, como Dybala, como Lautaro, esto ha sido más lo que hemos usado, y fijaros, Dybala muy top, Joao Félix, super increíble, en 20 partidos, 29 goles, tenemos por aquí a Lautaro, que también nos ha rindido muy bien, pero este ha sido más suplente, y ha salido como suplente, por eso tiene tantos partidos jugados, lo hemos escuchado con la media 95, está ahora mismo en 101, y por aquí tenemos a Dembélé, que rinde increíblemente bien, Di María, que también da muy buen resultado, y estos son nuestros jugadores, estos han sido nuestros jugadores, y es que fijaros que tenemos solo un equipo, de 644 millones de valor, que quiero decir con esto, que no hace falta tener un equipo super top, de mil millones de valor, para ganar Liga y Copa, necesitas un equipo, como este, de 644 millones, en el que tú tengas, la táctica, desde el principio, en el que tú digas, pues oye, yo cuento con estos jugadores, yo en mi caso, al fichar y todas esas cosas, yo dije, he fichado a Gnabry, pues Gnabry se queda, hasta el final de temporada, teníamos a Neves, que sabía que subía muchísimo, y nos iba a servir para una 4-3-3-B, con MCD, teníamos a Untiño, que sabía que iba a ser titular casi todos los partidos, y que me iba a hacer, iba a ser muy top, y lo hemos quedado también, y bueno, en defensa, pues no nos hemos quedado con ninguno, y atrás tampoco, o sea, estos han sido todos los cambios, nos hemos quedado con dos o tres jugadores, y los demás, todos al final se han quedado, o sea, la mayoría de ellos se han quedado, lo que no ha hecho ha sido revender, he podido vender a Neymar, he podido vender a la Dybala, para conseguir jugadores de 100 de media y cosas de esas, pero no merece la pena, teniendo estos jugadores, y que se acostumbran ellos a ganar, ha sido increíble. Entonces, chicos, que os quede muy claro, si tenéis las tácticas claras que vais a usar, yo en mi caso, dos, muy pareciadas a dos, 4-3-3-3-A, 4-3-3-3-B, y ya está, no he usado ninguna más, he tenido muy en cuenta también partidos que han sido más complicados, que he usado la táctica de las remontadas, en la que son partidos difíciles y he tenido que ganar, como por ejemplo ante el Arsenal, pero chicos, ha sido una auténtica locura, yo les recomiendo al 100% hacer esto, y también tener, pues obviamente, los jugadores en sus posiciones, si tenéis eso, y además chicos, los especialistas, súper importante, que ahora no me dejan mostrarlos y todas esas cosas, tener especialistas, tener el estadio, tener todas estas cosas, que yo lo suelo decir en los vídeos, os va a funcionar tan bien, que al final vais a acabar campeones de liga y campeones de copa, súper fácil, y fijaros de qué forma hemos acabado esto, madre mía, aquí la batería, de qué forma hemos acabado, tanto primeros, haciéndolo increíblemente bien, en una liga que ha sido muy competitiva, contra el Arsenal, contra todos estos, pero hemos hecho más de 140 goles, hemos sido los que menos goles, hemos encajado, una auténtica locura, que yo la recomiendo hacer 100%, así que chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, así que nos vemos en la próxima, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!